Se te nota que te gusta la parranda En mi caso tengo palo y a baila Siempre me imagino si fuera mi novia Ella le da con todo, no se controla Ella viene a bailar y su novio llora Él estuvo llamando como una hora Que no sabe que su novia está en la zona Él le di flor y no fueron rosas Quiero ver como mueve esa cosa Porque tú no la tienes como las otras Si fuera mía te como toda concha Si fuera mía lo meto en tu trompa Báila mami que te quiero Todos los hombres te miran pero yo te tengo Mira como hablo el sexo es un placer intenso No te lo puedes perder Yo te hago enojecer Baby girl you just a fan I'm gonna be the little bear Ella quiere los novios Uno que la cuide y otro de sobro Cuando la invito al party siempre viene con tres Cuando es tiempo del party ella no tiene estrés Ella solo baila Ella solo bebe Es solo una botella Para que se entregue Mira como baila Mira como danza Invito a tu amiga Traela Mira como lo hace Mira como lo mueve Mírala Es como un arte Público pa' la gente Báila mami que te quiero Todos los hombres te miran pero yo te tengo Mira como hago el sexo Es un placer intenso No te lo puedes perder Yo te hago enojecer Baby girl you just a fan I'm gonna beat it a bet Ella quiere dos novios Uno que la cuide y otro de sobro Ey 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 Ey